Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Español con Juan. Me gusta mirar publicidad antigua, por ejemplo, por ejemplo, hermosura del pecho, hermosura del pecho, desarrollo, dureza, desarrollo, o sea, más grande, dureza, o sea, más duro y reconstitución de los pechos obtenidas en dos meses con las pilules, pilules orientales. Eso es una palabra, una palabra francesa. Ahora, ahora sería píldoras, píldoras, pastillas, unas pastillas, ¿no? Parece que en aquella época se usaba pilul, que es francés. Bueno, total, total. Esta publicidad decía que si tomabas las pilules, las píldoras orientales, en dos meses las mujeres tendrían una hermosura del pecho desarrollado, más duro, reconstituido. Espera, 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 que tengo más. Este es peor. Este, este que tengo aquí, es mucho peor. Este es mucho peor. Fijaos, fijaos. Dice, ¿es usted pequeña? Es usted pequeña, pero, pero, ¿puede usted crecer siete centímetros en dos meses? Otra vez, en dos meses, o sea, en dos meses te podías poner unas tetas así gordas, grandes, desarrolladas, con las pilules estas, de... Y también podías crecer, ¿cuánto? Siete centímetros, siete centímetros en dos meses, dedicando tan solamente cinco minutos al día. ¡Ah! Tienes que usar el crecedor Desbonnet. El nombre es fantástico, porque Desbonnet, yo creo que es francés también. Todo esto tiene influencia francesa, ¿no? En aquellos, en aquella época, parece que los franceses nos nos mandaban todas, todas estas cosas. Claro, la gente diría, es francés, ahora se dice, es americano, ¿no? Esto, este producto es americano, es muy bueno. Esta lavadora es americana, es muy buena. Y parece que antes era lo francés, ¿no? Lo que, las cosas estas de belleza era lo francés, las cosas francesas. Bueno, me encanta este tipo de publicidad antigua y este, este es fantástico, este es fantástico. Fijaos, este es, esto es un anuncio para personas que tienen asma, ¿no? El asmático, las personas que no pueden respirar, ¿no? Que tienen problemas de respiratorio. Bueno, pues ¿cómo, cómo se cura uno? ¿Cuál es la solución para los problemas del asma, para los problemas respiratorios? ¡Fumando! Fijaos lo que dice, lo que dice este señor. Me curé, me curé fumando. Me curé fumando, o sea, me sentí mejor fumando. El asmático, dice, aparte del tratamiento que siga, ¿vale? Tiene que seguir un tratamiento, ¿sí? ¿vale? Precisa, ante todo, combatir los penosos síntomas de ahogo que agotan sus fuerzas y le dejan postrado, ¿vale? Precisa un remedio que, además de positivo, sea cómodo, que pueda emplearlo sin descuidar sus ocupaciones. Los cigarrillos balsámicos del doctor Andreu, por supuesto, por supuesto. Los cigarrillos balsámicos de los del doctor Andreu eran fantásticos para curar el asma. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Bueno, me encanta, me encanta este este tipo de publicidad. Hay, hay muchos más. Este, bueno, este es muy típico, ¿no? Esto es un crecepelo, un crecepelo. Esto era muy típico, ¿no? ¿Por qué no cree usted en esto? Dice la publicidad. ¿Por qué? ¿Pero por qué no cree usted en eso? En esto. Curar su calvicie ya es posible, ¿no? Curar la calvicie, las personas que no tienen pelo, los calvos. Curar su calvicie ya es posible con el crecepelo Brotanil Sevilla. Este, este era un producto español, cien por cien. El producto Brotanil Sevilla, un crecepelo fantástico. Entonces, me hace mucha gracia, me hace mucha gracia leer, leer todo esto. Porque yo, yo, claro, yo me imagino que es de esta publicidad hace tantos años, ¿no? Cien años, más de cien años. Pues claro, uno, en aquella época la gente eran inocentes, ¿sabes? Muchos no sabían leer ni a escribir, no tenían acceso a los medios de comunicación, no se sabía distinguir lo que era la publicidad de lo que era, de lo que era la realidad, de lo que eran los hechos, ¿no? Y además la ciencia, bueno, pues la ciencia, en fin, no estaba todavía muy desarrollada. Había muchos, había muchos, claro, había muchos problemas. Entonces, se entiende, se entiende que las compañías hicieran esta publicidad engañosa. Estas personas que vendían estos productos se llamaban charlatanes, se llamaban y se llaman, son charlatanes. Es gente, es gente que vende algo, que vende un producto milagroso, ¿no? Un producto para ser más guapo, para, para crecer, para, 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 para que te crezca el pelo, para curar la calvicie. Y vendían estos elixires, el elixir de la juventud, para ser siempre joven, ¿no? Ese, ese tipo, ese tipo de cosas, de ese tipo de milagros, de productos milagrosos que era, era, era todo falso, era todo falso. Era ese charlatán que iba, a veces iba por las calles, ¿no? A veces iba por las calles, por los pueblos y vendía estos productos a, a los pobres, a los pobres diablos, ¿no? A la pobre gente. Esto es lo que hacían los charlatanes, los charlatanes, los vendedores de, de productos falsos, ¿no? Haciendo publicidad que era publicidad engañosa, ¿no? Y claro, yo pensaba, yo pensaba, ah, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, oye, que os suscribáis, que os suscribáis, que hay mucha gente que, que, que ve estos vídeos que, que me dicen que, que sí, que os gustan mucho estos vídeos, pero no os suscribís, tío, que, que te suscribas, que te suscribas, hombre, si es gratis, si es gratis. Si te suscribes, pues te llegan las notificaciones, ¿no? Te tienes que suscribir y le das a la campanita, ¿vale? Hazlo ahora, hazlo ahora porque después, después se te olvida. Venga, hazlo ahora, ¿eh? Que yo te vea, ¿eh? Que te estoy viendo, que te estoy viendo. Bueno, lo que yo estaba diciendo, lo que yo estaba diciendo es que yo pensaba que esto era algo del pasado y que ahora con la televisión, los periódicos, el internet, sobre todo con el internet, con las redes sociales, coño, la gente, pues sería mucho más difícil que los charlatanes vendieran estos productos milagrosos, ¿no? Esta, que sería mucho más difícil que la gente se dejara engatusar, engatusar, que, que verbo tan bonito, es, engatusar, es como engañar, ¿vale? Engañar. Pensaba, inocente de mí, que ahora sería imposible, sería imposible que estos charlatanes tuvieran éxito. Me equivocaba, me equivocaba. Internet está lleno de charlatanes. Internet está lleno de vendedores de humo. ¿Sabéis qué significa vender humo? Cuando fumas expulsas humo, ¿no? ¿Qué es eso? Pues vender humo significa que vender nada. Es ese tipo de persona, ese tipo de vendedor que te quiere engatusar, que te quiere engañar, vendiéndote algo que no sirve para nada, vendiéndote humo, nada, con palabras muy bonitas. Te cuenta una historia, te dice que el, que el producto es maravilloso, que hace prácticamente milagros, que te va a solucionar la vida, que tu vida va a ser mucho más fácil desde ahora en adelante. Eso es lo que hace el charlatán, ¿no? El vendedor de humos. Internet está lleno, está lleno de ese tipo de charlatanes. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, sobre todo en el mundo de los idiomas, en el mundo de los idiomas, que es el que yo conozco más. Yo me doy cuenta todos los días, cada vez que abro internet, encuentro un montón, un montón de charlatanes. Hay gente, hay gente que trabaja bien, hay gente que trabaja bien, hay gente que son buenos enseñando idiomas, hay gente que vende productos buenos, pero hay muchos, también muchos charlatanes. Es difícil a veces distinguir quién es el profesor honesto, el que trabaja, hace cursos, vende libros o vende cursos o vende cualquier tipo de material de forma honesta, ¿vale? Y aquel que es un charlatán. Entonces, en el vídeo de hoy he pensado que sería una buena idea daros algunas pistas para identificar charlatanes, vendedores de humo en el mundo de los idiomas. El charlatán, el charlatán normalmente te dice que aprender español o aprender cualquier idioma es algo que puedes hacer de una forma muy rápida, en muy poco tiempo. Normalmente dicen tres meses, pero a veces puede ser dos meses, incluso, no sé, un mes, muy poco tiempo, ¿vale? Porque ellos tienen un método fantástico que te va a ayudar, que te va a enseñar a aprender español muy rápidamente. Otro, otro síntoma, otro síntoma de que, de que estás hablando con un charlatán es que normalmente te dicen que en sus cursos, en sus cursos de español, sólo hay profesores nativos. ¡Chan! Ellos dicen así, sólo tenemos profesores nativos. Si alguien te dice que en su curso o en su escuela sólo trabajan profesores nativos, probablemente sea un charlatán, probablemente sea un vendedor de humo. ¿Por qué? Porque lo importante, lo importante no es que el profesor sea nativo o no nativo, lo importante es que sea un buen profesor, un buen profesor. Da igual si es nativo, da igual si es de Colombia, de España, de México, de Argentina, da igual que si es de Polonia, si es húngaro, si es ruso o si es de Marruecos o si es de donde sea. Es igual, es igual. Lo importante es que sea buen profesor. Otra cosa que suelen decir los vendedores de humo en el mundo de los idiomas es que en sus cursos, en sus escuelas, no hay que estudiar gramática, nada de gramática. En sus cursos no hay nada aburrido. Yo soy el primero, yo soy el primero que siempre ha dicho que el estudio de un idioma no puede estar centrado en la gramática. Eso es verdad. En la escuela tradicional casi todo lo que se hace es aprender gramática y eso, bueno, pues no está bien. Pero lo contrario, decir que no hay que estudiar gramática en absoluto, bueno, en general, en general hay que, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es enseñar gramática bien. No, no decir, no, aquí no se estudia gramática. ¿Por qué no? A veces es necesario hablar de gramática, a veces es necesario estudiar gramática, pero hay que hacerlo bien. Ese es el problema, que hay que hacerlo bien. Es mucho más fácil, es mucho más cómodo decir, no, la gramática no es importante. Y otra cosa que se suele decir mucho es que, bueno, en estos cursos pues no hay que hacer ningún esfuerzo, que es muy fácil, que se puede hacer un poquito cada día, que no hay que no hay que esforzarse demasiado. Si alguien te dice eso, si alguien te dice eso, pues yo creo que es un charlatán. Creo que es un charlatán, sinceramente, creo que está vendiendo humo, porque yo no digo que hay que sufrir. Yo no digo, yo no digo que haya que sufrir para aprender español o que o que haya que hacer cosas que sean muy duras. No, pero es necesario hacer un esfuerzo. Si quieres, si quieres adelgazar, si quieres adelgazar, tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que dejar de comer dulces, tienes que dejar de tomar azúcar, tienes que dejar de comer grasa. Es normal, es normal y eso es difícil, eso es difícil, eso cuesta esfuerzo. Pero las cosas que valen la pena cuestan esfuerzo. Y por último, lo que suelen decir todos estos cursos, todos estos charlatanes, es que en sus cursos, sus cursos son muy divertidos, muy divertidos. Los cursos de la escuela tradicional son muy aburridos y los profesores tradicionales son muy aburridos, pero estos cursos son muy divertidos. Y yo, la verdad, he visto algunos de estos cursos y yo no veo que sean divertidos. Cuentan historias muy aburridas. Usan el storytelling a veces, cuentan historias, pero son historias, son historias muy aburridas. Juan va a comprar el pan a la tienda. ¿Dónde va Juan a comprar el pan? ¿Qué compra Juan en la tienda? ¿Quién compra pan en la tienda? Eso es muy aburrido, tío. Eso es muy aburrido. No me digas, no me digas que eso es divertido. No me digas que eso es que eso es divertido. Y en muchos, en muchos casos, los, lo que hacen en estos cursos es simplemente darte listas de palabras, listas de palabras como se ha hecho siempre en la escuela tradicional, listas de palabras que tienes que memorizar. Lo que pasa es que ponen a una chica guapa que salta, ¿no? Entonces antes tradicionalmente el profesor decía vamos a estudiar el vocabulario de la casa, el dormitorio, el salón, la cocina, el cuarto de baño. Ahora hay una chica joven y guapa con música de fondo y ella baila y dice, chicos, hoy vamos a ver el vocabulario de la casa, la cocina, el cuarto de baño, el salón. Eso es divertido, tío. Eso no es divertido. Eso es una gilipollez. Eso es una gilipollez. Eso es la lista de palabras de toda la puta vida, pero ahora con una chica guapa cantando y bailando como una loca, eso no es divertido. Aparte de que ser divertido es algo muy subjetivo. Lo que para mí es divertido e interesante para otra persona puede ser muy aburrido. Entonces, si alguien te dice que en sus cursos no son, no son aburridos, que hay mucha diversión, que te lo vas a pasar muy bien, que vas a aprender español sin hacer ningún esfuerzo, que vas a aprender español de la forma muy rápida, sin estudiar gramática y que los profesores son todos nativos, pues probablemente sea un charlatán, probablemente sea un charlatán. Son versiones, son versiones modernas, son versiones modernas del charlatán aquel que veíamos al principio del vídeo y yo pensaba, yo pensaba que hoy en el mundo de internet, coño, pues la gente tendría un, sería un poco más inteligente, ¿no? Se daría cuenta de todos estos, de todos estos, de todas estas mentiras, de todos estos, de todas estas cosas falsas, ¿no? De esta publicidad engañosa. Y veo que no, los charlatanes se han adaptado al mundo de internet. Ahora no van por la calle vendiendo el elixir para, para crecer el pelo, pero venden otras otras cosas y están aquí, están aquí, están en internet, están por todas partes. Y chicos, chicos, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque el dinero, el dinero cuesta mucho ganarlo. Entonces, yo os aconsejo, yo os aconsejo que compréis cursos porque hay cursos buenos en internet, hay cursos buenos, hay buenos profesores, hay gente honesta, hay gente que vende cosas que hace cosas muy buenas, las hay, pero también hay los charlatanes y los vendedores de humo. Y entonces hay que, hay que tener un poco de, un poco de cabeza, un poco de cabeza para distinguir, para distinguir quién es el que te quiere engatusar y el que te quiere realmente enseñar español. Chicos, lo dejamos aquí por hoy. Espero, espero vuestros comentarios debajo del vídeo. Yo creo que hemos hablado de algo interesante, de los charlatanes en el mundo de los idiomas. Chicos, nos vemos, nos vemos la próxima semana. Oye, 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 que os suscribáis, que os suscribáis, que te suscribas y le deis a la campanita, ¿no? Hasta luego. Gracias.